Voy a continuar y voy a leerle la siguiente noticia. Dice, la capacidad de negociación de María Guardiola en Extremadura abochorna al Partido Popular. Dice, Extremadura tiene todas las papeletas para ir a las elecciones de nuevo. Dice, la capacidad de negociación de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, está en entredicho. Dice, el bochorno sufrido por el Partido Popular en la Asamblea le ha puesto en una situación comprometida. El PSOE ha conseguido hacerse con la presidencia de la Asamblea de Extremadura debido a que el PP no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con vos. Don Graciano, ¿usted cree que doña María Guardiola está puesta en duda su capacidad de negociación y sobre todo su capacidad posterior a la hora de insultar al que luego puede ser su socio? Bueno, yo no conozco a la susodicha, pero lo que leo, pues sinceramente no me gusta porque están en pleno jugándose el poder su partido con el señor Feijo a la cabeza para desalojar al señor Sánchez y te nace aquí una nueva Eleonor Roosevelt que se cree que ha inventado la pólvora. Bueno, yo no sé si es... Claro, a ver, Jesús Ángel, el Partido Popular tiene el 40% de los votos y Vox tiene el 8%. Entonces, yo no sé, no conozco los intríngulis, pero me cuesta mucho creer que después de que se han formalizado todos los pactos con Vox, precisamente en Extremadura, que es una tierra irredenta, sembrada desde hace más de 50 años por el socialismo como monocultivo, esta señora sea tan chorroborra. Es que me cuesta creer que sea una chorroborra. ¿Usted cree que puede ser, porque esta señora, sabemos quién la puso ahí, quién fue apoyada por líderes de los anteriores líderes del Partido Popular, que le esté haciendo alguna jugada al señor Feijo? Porque es que no se entiende. No, en absoluto, vamos, no. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que se envalentonó la noche electoral, va de feminista y de cosas de esas, y está haciendo un daño tremendo. Es decir, la señora teniente y el señor Floriano, que son los cabezas de lista en las elecciones generales, deben tener mucho cuidado, porque la gente va a reaccionar muy cabreada. Y realmente, pues hombre, Extremadura es una tierra bellísima, muy importante, pero en fin, más importante es España en su conjunto, ¿no? Y lo que se está jugando es precisamente que aquí no está nada ganado, ni cosas de esas. Entonces, bueno, sí, es que esto, es que esto, es que no lo asó la manteca con aquel que, vamos, se parece que asó la manteca con el dedo, pero vamos a ver, si todavía no tenéis nada y estáis ya tirando, si es que parecéis de Podemos, coño. Es decir, es que es una cosa tremenda. Y ya te digo que a la señora Guardiola esta no la conozco, pero los inputs que me llegan no son buenos. Yo supongo, supongo, quiero suponer que tiene el aval de Génova, pero no lo sé. Pero por otro lado, me cuesta creer que Génova haya dado su aval a perder una autonomía. Es que las elecciones las ganó el Partido Socialista, Guardiola, que no te enteras. Las ganó en número de votos. Otra cosa es que tuviste la suerte de tener un partido que te pueda apoyar si te entrenas. Y, en fin, es un espectáculo nada edificante ante las urnas del 23J. La verdad que es complicado. Don Graciano Palomo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, es un placer siempre. Buenas noches. Buenas noches.